Con 70 votos a favor, fue cancelada por la Asamblea Nacional de Nicaragua la personería jurídica al Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, IEP, ONG de Félix Maradiega. Yo tengo en mis manos acá la personalidad jurídica y los estatutos del IEP. No sé si alguno de los colegas presentes ha tenido la oportunidad de irse a buscar a la página web de la Asamblea Nacional y se ha tomado la molestia de leer para qué esta Asamblea Nacional aprobó la personalidad jurídica en este caso del IEP. En ninguna de sus partes, y se lo tengo aquí en la mano, se plantea o le hemos aprobado al IEP que este organismo no gubernamental pueda ser utilizado con fines delictivos como todo está por evidencia demostrado que así fue. Aquí lo tenemos. Dígame, una sola política pública promovida por el IEP y presentada como iniciativa de ley ante la Asamblea Nacional desde 1994 y hasta la fecha. Una, y se supone que nosotros aprobamos el IEP para promover políticas públicas para el fortalecimiento institucional del Estado. Lejos de eso, lo que se vio fue a un IEP y a directivos de esa asociación sin fines de lucro participar directamente en actos desestabilizadores del Estado de la República de Nicaragua. La cancelación se da luego de conocerse que la ONG, que recibía fondos de los Estados Unidos, financiaba personas para desestabilizar el país durante el intento de golpe de Estado. Sin embargo, aquí lo que estamos es discutiendo la cancelación de un organismo no gubernamental que fue utilizado para recepcionar dinero que sirvió para intentar dar un golpe de Estado y que además sirvió para desestabilizar y asesinar nicaragüenses. Nada tiene que ver esto con los miembros, sin embargo, quiero leer la lista de miembros de la Asamblea General de Asociados que tienen voz y voto de este organismo para que se conozca que no es con ellos, sino con la institución. La IEP tomó parte de los 1.5 millones de dólares distribuidos entre varias ONG, como el Instituto de Liderazgo de Sociedad Civil, Eduquemos y otras, todas vinculadas a Maradiaga. En el caso de esta personería, como nicaragüenses, como ciudadanos, fuimos víctimas de las agresiones de un organismo que violentó totalmente sus estatutos porque sus estatutos no era estar patrocinando tranques, no era estar trasiegando dinero. Y más adelante vamos a ver cómo está el círculo de fuego de todas estas ONG vinculadas a la IEP que presidía el ciudadano Maradiaga. Muchas asociaciones civiles, sin fines de lucro, dejaron a un lado su objetivo, violentaron la ley 147, violentaron la constitución, violentaron los derechos humanos de muchos y de miles nicaragüenses, dejaron en la orfandad a niños, a esposas, esposos, viudas. ¿Ya se les olvidaron los videos de los que bailaban alrededor de los muertos, pegándoles juegos, rociando de gasolina, incendiando escuelas, centros de salud? ¿Ya se les olvidaron los que bailaban pintando a los nicaragüenses, desnudándolos, torturándolos? ¿Cómo se puede olvidar eso en 60 días? ¿Cómo podemos olvidar los tranques de la muerte? Y estos recursos fueron utilizados para asesorar, como dijo Walter al comienzo, para asesorar a jóvenes, a los cerebritos de Nicaragua, por Félix Maradiaga, preparado por los Estados Unidos para preparar a jóvenes y para fabricar mentiras, falsedades. Los reunía con el Sonde para fortalecer el liderazgo juvenil de Nicaragua, para fortalecer la democracia. Se inventaron un montón de siglas, de nombres, pero estaban preparando desde hacía muchos años atrás a un liderazgo para destruir a su propio país. El Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal Inifom anunció que en diciembre se celebra una gran cantidad de inauguraciones de proyectos para beneficio de las familias y las comunidades. Esta semana estaremos entregando una cantidad de proyectos que en totalidad asciende a un monto de inversión de 84.393.856 córdobas y está llegando directamente a 384.148 personas. La ampliación de parques, la inauguración de casas de atención para personas con necesidades especiales en salud, la mejora de mercados, la inauguración de canchas deportivas, la inauguración de mejoras de un estadio de béisbol y un complejo deportivo, así como la inauguración de puente vehicular, son proyectos que también serán entregados a las familias esta semana. El titular del Ministerio Agropecuario MAG, Eduard Centeno, expresó que los principales rubros para el consumo de diciembre en abastecimiento de carne, cerdo, huevo, carne de res, granos básicos y hortalizas, están garantizados para las familias. De manera que, resumiendo, podemos informar a las familias nicaragüenses que los principales rubros para el consumo del mes de diciembre, el último mes del año, que confiamos en Dios sea de paz, de tranquilidad, de armonía de todas las familias nicaragüenses, en cuanto al abastecimiento a las carnes de cerdo, la carne de pollo, el huevo, la carne de res, los granos básicos y las hortalizas, gracias a Dios, están garantizados para las familias nicaragüenses y el consumo en este mes de diciembre. Señaló que, en producción porcina, de enero a noviembre, tenemos reflejado un sacrificio de cerdos de 208.800 cabezas, lo que representa 81.0% del avance de cumplimiento de la meta del Plan de Producción, Consumo y Comercio, que es de 250.700 cabezas. El Navifest Emprendedores fue lanzado oficialmente en uno de los restaurantes del popular Puerto Salvador Allende. Porque estamos llamados a sumar esos esfuerzos de esta gente que día a día, con sus manos laboriosas, están construyendo el arte. Pueden ser momentos adversos, momentos de dificultades, pero es cuando más el nicaragüense, las nicaragüenses, se convierten en más innovadores, se convierten en más creativos, se convierten en más desarrolladores de subartes, que ustedes lo van a poder observar. Esto solo es una muestra de lo que vamos a tener el día 15 y 16 de diciembre. Para nosotros esta actividad es una actividad muy importante, por lo cual estamos abocados, ¿verdad?, a todas nuestras direcciones operativas para poder atender un tema tan importante como es la economía, la economía familiar, la economía comunitaria, una economía que es la base realmente de nuestra maquinaria económica del país. Todo es, como decía el compañero Camilo, de forma artesanal, elaborada con sus propias manos. Aquí va a haber gastronomía, aquí va a haber todas las ideas posibles, ¿verdad?, que puedan lograr ese desarrollo. Y el ministerio acompaña, ¿verdad?, asesora, promueve, fortalece esas economías nacionales, regionales y locales. Que vengan a hacer sus compras navideñas, esta va a ser la mejor opción de entregar un detalle, un regalito para esta fiesta de la Navidad, este 24 de diciembre, ya que van a ser productos hechos por artesanos nicaragüenses, por emprendedores nicaragüenses y esta va a ser la mejor opción para promover nuestra artesanía. El evento es impulsado por las instituciones de gobierno como el mismo Puerto Salvador Allende, el MIFIC, Ministerio de la Economía Familiar, la Alcaldía de Managua, el Marena y el Foro Nacional de Reciclaje Fonare.